Para hablar sobre el posible escenario de la alerta volcánica en el Popocatépetl, si puede pasar a alertamiento rojo fase 1. Me da mucho gusto saludar a la doctora Mariana Patricia Jacome Paz. Ella es vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Mucho gusto. A ver, ¿qué está pasando con el volcán Popocatépetl? Todavía la semana pasada hablé con personal de protección civil. Y nos dicen, no, pasa nada. No, hombre, Jesús Martín. Para nada ha tenido momentos mucho más violentos. Y lo han hecho, lo han disminuido, porque en México existe la idea de no preocupar a la gente. Pero creo que ya la actividad del volcán Popocatépetl obliga a hablar con la verdad. ¿Ante qué estamos con la actividad del Popocatépetl hasta este momento, doctora? Bueno, es importante aclarar que tanto el Comité Científico Asesor, que son los expertos que monitorean y están vigilando los parámetros del volcán, así como las entidades de protección civil, pues están dando la información verídica y que se requiere para cada momento de prevención. Entonces, el volcán Popocatépetl es un volcán activo desde el 94, que ha presentado momentos en los que también cambiamos a amarillo fase 3, con una afectación también de caída de ceniza y emisión de ceniza abundante. Entonces, sí hemos tenido escenarios como este. Ahora, ¿por qué se decide subir el semáforo a una siguiente fase, por ejemplo, amarillo fase 3? Eso solo se hace en términos del estudio de diferentes parámetros y viendo que hay un aumento en estos parámetros, es un aumento que el Comité Científico Asesor venía viendo desde el año pasado, y en este momento, pues con la emisión constante de ceniza, se decide subirlo. Entonces, están realmente analizando muchos parámetros para ver si se mantiene este semáforo fase 3 en amarillo o si se regresa o si se tuviera que subir a una fase roja. ¿Qué elemento tienen que considerar los expertos como usted, doctora, para en un momento de pensar en una erupción mucho más poderosa y obviamente previo a ello el desalojo de poblaciones alrededor del volcán? Porque lejos de disminuir, ha aumentado la población que inclusive vive en las cercanías del volcán Popocatépetl. Sí, hay un instrumento muy importante que es necesario que toda la población conozca que se llama el mapa de peligros o el de volcán. Es un mapa donde se han puesto las zonas que serían afectados en caso de diferentes escenarios eructivos del Popocatépetl. Y ahí se tiene claramente qué zonas serían afectadas por los diferentes fenómenos volcánicos. Esto todo fundamentado en un trabajo científico muy ardo y de mucha colaboración. Entonces, ese mapa sirve para tomar decisiones en el Centro Nacional de Provención de Desastres y Protección Civil. Entonces, si se cambia la fase del semáforo, implica ciertas acciones para población en general y ciertas acciones para los sistemas de protección civil. En este caso, en el estado en que estamos, implica solamente estar atentos a información, protegerse obviamente de ceniza, como ya lo vieron recalcando ahorita en minutos previos, y estar en atención a autoridades. Para protección civil, implica estar viendo que todos los albergues y caminos estén preparados en caso de que hubiera un aumento de actividad. Ojalá, bueno, yo sé que esto no le corresponde a usted, pero ojalá y las autoridades de Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos puedan pavimentar los caminos que unen Paso de Cortés con Puebla. Porque si viene una emergencia, va a ser imposible transitar por esa zona. Lo comento al aire para que de esta manera se tomen cartas en el asunto. Esto conozco perfectamente bien la zona y sería muy difícil un proceso de evacuación en este lugar. Varias personas me están preguntando a través de nuestras redes sociales si el volcán puede hacer una erupción como el Santa Elena, destruyendo parte de su edificio volcánico. Los volcanes como el Popocatépetl y el Santa Elena y otros volcanes que han sido nombrados en redes sociales como el volcán Edna, el Pinatubo, son volcanes que han tenido en su pasado eructivo erupciones muy explosivas y en ciertos momentos las llegaron a hacer. Entonces, el volcán Popocatépetl es un volcán que en su pasado pudo llegar a ser muy explosivo. En este momento, lo que se está haciendo es monitorear los parámetros que tiene para saber cuál es el escenario más probable y se le pide a la población no entrar en pánico ni alarma de que necesariamente va a ser algo de ese tamaño. Pero claramente el volcán nos daría síntomas. Los volcanes tienen como todas estas síntomas que pueden ser precursores de una actividad mayor y se detectarían a tiempo. Hay una pregunta muy interesante aquí del público que me plantea que lejos del miedo que puede provocar el Popocatépetl, ¿qué tan cierto es que la ceniza volcánica es benéfica para los campos y las exhalaciones ayuden al enfriamiento de la tierra? Bueno, también son preguntas que están surgiendo. En la mayor parte del centro de México tenemos suelos fértiles, pues debido a que son suelos de origen volcánico, es decir, suelos que se formaron donde en algún momento hubo alguna erupción y se depositaron estas cenizas y otros productos volcánicos. Requiere procesos geológicos en que esta ceniza se mezcle con componentes orgánicas y paso de muchos años para que eso se vuelva un suelo fértil. Entonces no es que mágicamente la ceniza nos genere esa fertilidad, sino requiere ciertos procesos naturales en la formación del suelo y sí contribuye a tener suelos fértiles. Ahora, ¿enfriamiento del planeta con las exhalaciones de este y otros volcanes? ¿Sí es posible plantear esto? No, son fenómenos, digamos, separados. Cualquier emanación que tengamos de gas en la atmósfera puede afectar la dinámica atmosférica y nos puede dar bajo ciertas condiciones un proceso como un efecto invernadero que eso sería más bien como un mayor calentamiento o un mayor enfriamiento si estas nubes cubren, no sé si estas nubes que viajan por todo el mundo en erupciones muy, muy explosivas, cubren que pasen naturalmente los rayos solares, pues sí nos dan como una menor temperatura. Pero son procesos que se ven en condiciones de explosividad muy alta y que habría que tener con reserva estas afirmaciones. Correcto. Doctora, la están viendo en todo lo que es el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos en este momento. ¿Cuál es la recomendación a la población en este momento que está pasando el volcán de esta erupción muy particular? Muy importante, si estamos en zona que esté cayendo ceniza, protegernos, como ya lo han recalcado ustedes mismos, protegernos ojos, nariz y boca, proteger mascotas, barrerla en seco, no mojarla, no hacer esta actividad salaria libre, mantenernos en casa si podemos, y seguir recomendaciones de autoridades, sobre todo en Puebla que tenemos esta caída. Y para todo lo que es el Valle de México que pudiera ser afectado, si cambia la dirección de los vientos y la ceniza comienza a venir para acá, que se mantengan al tanto de esas recomendaciones y siempre tener en consideración fuentes oficiales, protección civil, Sanapred, gobiernos estatales de los estados afectados, fuentes oficiales. Muy bien, doctora Jacome, yo le agradezco mucho todas estas recomendaciones. Debemos proteger nuestra agua, tapar muy bien las sisternas. Claro, tapar fuentes de agua, por supuesto. Sí, 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 porque si contamina el agua con ceniza, pues ya, tenemos un problema adicional con el agua. Le agradezco mucho, doctora Jacome, que tenga usted muy buena tarde. Gracias. Igual, buena tarde, hasta luego. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Es la doctora Jacome, especialista en vulcanología de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ten la certeza de que tenemos una vigilancia permanente las 24 horas del volcán y en cualquier situación de emergencia donde tengamos que informarte, el Heraldo de México, en todas sus plataformas, estaremos contigo. La Universidad Nacional Autónoma de México